Huawei Mate 9, tal vez no es el smartphone más conocido en el mercado, pero la marca ha venido haciendo su trabajo para destacarse en el mercado. ¿Qué tal amigos de Algolyside? En estos momentos tenemos el Huawei Mate 9, lo hemos probado y te contamos nuestra experiencia. Lo primero que notamos cuando tenemos el Huawei es que tiene un diseño bastante elegante. Su pantalla también es muy elegante, un panel IPS de 5.9 pulgadas Gorilla Glass 3 y que ocupa un 77.5% de la parte delantera. A pesar de su gran tamaño en pantalla, maneja bastante bien los colores con tan solo una resolución de 1080p. Esto le ayuda al mismo tiempo a oclar batería. En la parte de arriba del teléfono encontramos el Jack 3.5, gracias a Dios, y también un puerto infrarrojo para manejarlo como control remoto. En la parte de abajo del teléfono podemos encontrar su bocina, el puerto USB-C y su micrófono. En la parte trasera del teléfono podemos encontrar su lector de huellas, muy rápido, con cuatro niveles de reconocimiento para mayor seguridad, un sensor infrarrojo para el enfoque y también su flash de doble tono. Una de las partes más interesantes del teléfono es su cámara dual. Uno de estos lentes es un sensor RGB de 12 megapíxeles y el otro un sensor monocromático de 20 megapíxeles. Esto en conjunto con Leica. Tiene excelentes funciones de fotografía, principalmente en modo manual y bastantes features que podemos utilizar para poder tomar nuestras fotos. Su procesador HiSilicon Kirin 960 de 8 núcleos permite manejar el rendimiento a la excelencia. Aprende de ti dando prioridad a las aplicaciones que más utilizas, esto en conjunto de sus 4 GB de memoria RAM. Su GPU Mali G71 compatible con Vulkan mejora la calidad gráfica y permite dejarnos disfrutar del entretenimiento sin ninguna preocupación. El Huawei M9 tiene una batería de 4000 mAh, la cual permite durar un día completo sin necesidad de cargarlo. Incluso en pruebas de alto rendimiento, pudo durar hasta 20 horas en un solo día sin necesidad de cargarlo en ningún momento. En conclusión, es un dispositivo recomendable, principalmente por la duración de la batería. Como mencionamos en este review, tuvimos resultados más que sorprendentes. A esto agregamos su carga rápida, ya que con tan solo 30 minutos de carga tendríamos suficiente para casi un día de uso. Su cámara de doble foco ayuda bastante a tomar las mejores fotos y sus distintos modos son el agregado perfecto para ello. Un punto que podríamos necesitar es su resistencia a la huella del polvo, la cual esperamos que en futuras mejoras fuera agregada a este interesante modelo. Pero a pesar de esto, el teléfono no deja de ser para nada una buena elección. Algo que no debemos dejar de mencionar es su lector de huellas. Funciona bastante rápido y tiene una posición muy cómoda para la mano. Si lo que buscas es un dispositivo de gama alta, bastante duradero, con buena batería, buena pantalla, buena cámara, esta podría ser tu mejor elección. ¡Ve, mi hermano!